Fue un partido muy lindo, la verdad que hacía mucho que no convertía, pero bueno, feliz, contento por el triunfo. Faltó completar en las últimas, en el segundo tiempo también tuvimos una, pero bueno, hay que seguir trabajando para mejorar. Hacía mucho, como te dije, no convertía y bueno, nada, me da mucha confianza, me da para seguir adelante.